Somos la radio que ves Antes de que me echen me voy Antes de que me echen le canto la 40 Ganar es vivir, perder es morir Esto es el fútbol o muerte Presentan el fútbol o muerte las siguientes Empresas, hormigas en tu balcón o jardín Matarlas ya no es una opción Dales, laburo, pedacitos de cosas Para que transporten, Oscar Bolsa de kilo y kilo y medio Tu auto no arranca, tal vez Ismael te lleva a Cococho hasta 16 kilómetros Consultas a Ismael Tu remisero en dos patas Con ustedes El número uno Ganador del premio Santa Clara Muchacho 83 Ganador del premio Estor de Payaso Dale piba Dale piba El aplauso para Héctor de Payaso Vamos Bravo Estoy cansada Cansada Uno Muchacho Buenas noches, ¿cómo andan, amigo? Venga, qué te voy a decir Más bien Más bien no me hablé Cuántas cosas pasaron el fin de semana, ¿no? No te da paz, ¿eh? De los cinco grandes, repasemos ¿Qué? San Lorenzo perdió con Rietra Sí Sí Con Rietra O sea, vos jugá y se ve atrás tu cancha Si se ve tu cancha, no podés perder No podés perder No podés perder No podés perder Es como que te... Le estás dando a tu mujer en frente de tu casa Y lo estás viendo Y lo estás viendo Por la ventanita esa Es como que se la culió un enano Es eso Tal cual Ahora le dicen... ¿Cómo le dicen? A los enanos? Talla baja, es lo que corresponde Talla, perdoná Sí Eso ¿Vos que has perdido en Tucumán? Sí No podés perder en Tucumán Es una provincia muy chiquita Es así, Tucumán, es así Nos juntan dos Y perdés con Tucumán Escuchate, vos vas caminando por Santiago Letero A través... En dos minutos estás de la otra provincia que le sigue Y perdés con eso Y perdés con esa provincia chiquita ¿Sabés qué? Rechazá el hotel Mandate una carpa a dormir Sí Mandate una carpa Bájate, joder Racing Iba ganando 4 a 1 Le empataron 4 a 4 Yo soy el técnico de Racing Digo, muchachos Vuelven desnudos Todas Avellaneda Más bien Se van caminando de acá Desnudos hasta Avellaneda Más bien Yo soy Franchella Vamos a Independiente Pero Independiente no le fue mejor Pero Independiente Independiente perdió con Talleres De local Vos no podés perder Sos de Independiente Si eso es local Vendés tu casa, hermano Si a vos te pasa eso de local Vendés tu casa Vendés tu casa Ponés un cartelito que ya está en venta Te hacen un gol de mitad de cancha Dale, muchacho Vos imaginate si eso lo estabas viendo Te hago una pregunta Ahora ya sé a dónde vas a ir ahora Sí, Feito Sí, Feito ¿Qué dijo? Sí Los cinco grandes Sí ¿Grandes de qué? Sí, es excelente Tu pregunta ¿Grandes de qué? ¿Grandes de qué? ¿Grandes de qué? Póstalo ¿Grandes con qué grande? Ahí está El enano polvorita más grande ¡Más grande! Dejen de decir enano ¿Eh? Dejen de decir enano Bueno, el tallo bajo Bueno, el tallo bajo Los pibitos que parecen grandes Eso Las personas que parecen pibes ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decís? Se entiende perfecto Los nene adultos ¿Qué es que le digan los nene adultos? Porque yo vi Mirá que yo vi un par de enanos Que tenían una cosa así Esa, esa, no es Esas son A veces me dan ganas de ser enano ¡Ah! ¡Más grande! Bueno Nos está faltando un grande Que River Ahí, vamos ahora Toquemos el otro tema River ganó No me hablé River ganó a Central Coro A Santiago Letero Digamos Digamos todo Once Steve Wonder le ganan ¡Más bien! Pero es verdad River ganó, muchacho ¿Ganó River? ¿Ganó River? ¿Ganó River? Yo la Son cosas que la gente Se lo está preguntando en la calle Yo recién cuando estaba Veniendo para acá ¿Qué te decían, Tanito? La gente me paró en la calle ¿Qué te decían, Tanito? ¿Ganó River o no ganó River? ¿Ganó River? Ganó River Vuelvo a la casa Nos vamos a encontrar Vamos a comer un asado Que comía Llego yo y digo Acabo de cagar a piña A un pibito en un pelotero ¿Lo cagué a piña? ¡No! ¡No! Entonces River jugó con un nuevo pibe Que le costaba Vos le tenés que hacer mínimo Diez goles Para empezar a hablar Para empezar a hablar En negro Si es con factura 15 goles Por debajo de la pata Entonces vos sos River Vos sos River Y River es River Y hoy me parece que River No es River Hoy me parece que River No es River Vos le ves la camiseta Y es River Pero después decís No es River No es River ¿Qué pasa? El River de la bruna El River El River de la bruna De Pernela Eso es River Entonces vos decís ¿Esto es River? No Esto es un River ¿Qué tenés? Es River Esto no es River La gente La gente Los que son de verdad No Los que van a ir Con la familia Con los nenes No Los que comen pochoclo En la cancha No me hablé Comen pochoclo En la cancha En la cancha Comen pochoclo Mirá Mirá Si tu viejo viviría Y miraría eso Me rellena como un muñeco Con pochoclo Sí Pero olvidá ¿Te sabés qué pasa Que a River Desde que le pusieron Esos retoranes Dejate de joder Que lo empezaron a comer ¿Dónde está Lo puesto de choripón? Dejate de joder Entonces vos sos De los que eran De verdad de River ¿No? Sí Y estás viendo este equipo ¿Qué haces? No Vomitá Ahí tenés Escupí Insultá Lanzá un proyectil No El Tano Pama tenía razón El Tano tenía razón Mi viejo siempre decía ¿Qué decía tu viejo Feito? Perder tiene 6 letras Ganar tiene 5 ¿Quién ganó? Es importantísimo Lo que decía ¿Qué? Era inteligente Tu viejo Feito ¿Entendés? Pero no es tan difícil 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 5 Es 5 Perder tiene 6 letras ¿Y ganás? 5 Listo ¿Quién ganó? El que perdió No 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 se entendió El del Graf No puede ser Viva vos porque sos mina también La mina no Eso te lo decía mi viejo Mirándote a los ojos No entendía Pero de uno Pero ya no hay tipos así Feito Ya no hay tipos con esos principios Se murieron todos Se murieron todos Hoy va al cementerio Es un cementerio de código Muchachos Ahí tenés Y están muertos los códigos ahí adentro Claro Hoy no hay código Hoy ves a los pibes de hoy Que están todos en Youtube Hoy están todos Le tenemos que hacer un velorio A los códigos del fútbol Vamos a hacer una consigna En nuestro guasal Sí Tienen que mandar audio Por favor muchachos Muchachos Llegó la policía ¿Qué pasó? Sí Si nos pueden decir ¿Ganó River? Fin de semana Quiero que me apete en eso Ganó River Y pensala Hay que pensar No responda No responda por responder Y si van a semina Fíjense que ya a esta hora Hay que empezar a cocinar Ahí tenés Y no conteteemos Los mensajes de acá Yo llego a llegar a mi casa Ahí tenés Siete de la tarde Y la Moni Está llamando un programa De televisión Moni Pero te ponés lobo Moni Mirá que no te vacuno esta noche Ahí tenés No te vacuno Ahí tenés Te vas a morir nervioso Mirá que el talla baja Entra seguro Muchachos Y algunos dicen Y claro Está Michelli El técnico de River Y yo lo voy a Yo para mí Michelli Está demasiado pensando En Evangelina ¿En cómo se llama? Pamela Anderson Christopher Anderson Sí Pero para mí el culpable Acá tiene Nombre y apellido Decilo Decilo Y yo te aplaudo Pero es el único Que lo puede decir esto Marcelo Gallardo Muchachos Porque vos que me decís Oh Gallardo Tan exitoso Que está dirigiendo La Juventus Supongo que sí Si es tan exitoso ¿Está dirigiendo El Real Madrid? Supongo que sí Si es tan exitoso ¿Está dirigiendo el Ajax? Supongo que sí Si es tan exitoso ¿Sabés que tengo una mala noticia Para darte, Feito? ¿Qué? Se fue dirigir a Arabia Saudita Y ahí no termina la mala noticia Escuchá, eh ¿Sabés cuál es la otra noticia? ¿Hay más? Le pegaron una patada En el traste Lo acaban de echar A Gallardo del Del Itiad Del Itiad Se me ríe en la bola Por favor ¿Cómo se llama? Itiad ¿Qué es el INDEC? No, es que es un grupo sindical ¿De qué estamos hablando del Itiad? Mi preparo se llama Itiad ¿De Itiad? ¿Qué? ¿Instituto de qué? Lo echaron a Gallardo del Itiad Muchachos Si tenés dignidad Andate un día antes Andate un día antes Porque encima Cobran la indemnización ¿Eh? Cobran la indemnización ¿Qué es eso? Las que te van Porque no cumplís el contacto Te están echando Te la ponen sobre la mesa No sabía eso Y sí, porque Le están cortando el contrato Encima Se lleva aquí ¿Qué va? Yo si soy los tres hijos Si yo si soy los tres hijos No sabemos cuánto tiene No sabemos Nunca hizo la cuenta Si vos sos los tres Si yo si soy los tres hijos de Gallardo Y vos serías uno de los tres Sí Yo Hoy mismo me saco el apellido Si yo sería la mujer Sí ¿Qué pasa, piba? Unas ganas que pronuncien bien Que conjuguen bien los verbos Dale, piba Unas ganas Ahora Mira lo que te digo A ver Si yo sería los huevos Ahí está Tiro la cuerda y me caigo Si vos serías los huevos Sería así de chiquitito Así de chiquitito Así de chiquitito Eso es talla baja Dos huevos talla baja Yo no obsesionado Yo si fuese el ano de Gallardo Si sería el ano de Gallardo Yo hoy Algo hago que entre Abro la puerta Abro la puerta ¿Sabes lo que dice? No, ya está abierta esa puerta, muchachos Ya está abierta Entonces, Gallardo, Gallardo Repetilo Gallardo, Gallardo No A ver qué nos dice la gente con respeto a River A ver ¿Qué va a ganar River? ¿Qué va a ganar River? Si hasta la hinchada lo silba Si River gana La hinchada aplaude La hinchada no silba si gana ¿Qué más? Muchacho El que ganó fue de Michele Y que después se fue a la casa Con la Pamela Anderson Esa River no ganó Un desastre River Muchacho Faltan barra en River Faltan barra Y sobran pochoclo Sobran palco, retorana y pochoclo Hay mucho hincha rubio en River Mucho hincha rubio Mucho que va con el celular No llevé Tiene que estar prohibido ¿Sabes cuál es la solución hoy? Agarrás el Monumental Sí Y lo pones en la 1-11-14 Ahí tenés ¿Sabes cómo empieza la campaña? Ahí empiezan a ganar, ¿no? En 10 años Y prohibís el Movicome en la cancha Ahí tenés Pará de filmar el córner, el lateral Pará Hacen recitales de María Becherra Hola Hola, tu mensaje para Héctor Héctor, para mí No, ganó River, para mí Perdió el otro Y a Michele, ¿sabés lo que le decían? Tomá de Michele Ahí tenés Sé que no lo había pensado ¿Ganó River o perdió Central Coro de Santiago Letero? Ah, perdió, perdió Santiago Letero Muchachos Estamos muy emocionados Porque el primero de junio Vamos a estar en el Gran Red ¿Cómo se están preparando, muchachos? El otro día me llama Uno de estos pibitos que tenemos en producción Me dice Vos tenés que estar maquillado Y sí Te tenés que maquillar No, a pesar de nada Vos te tenés que maquillar Es teatro ¿Me dicen que me tengo que depilar? Y sí También Vos me preparan Yo estoy en esa Muy bien Hay que maquillarse Vos, Tanito Tengo un problema Me dijeron que tengo que usar un traje medio chupinado Es una cosa nueva esto Que en el teatro hay que pestirse bien El tema que Un traje a tu pibe ¿Tu pibe? ¿Sabés lo que usó de esa? Piba, vos vas a venir al teatro, ¿no? Muchachos, no, no se peleen ahora No, bueno Piba, vas a venir al teatro vos, ¿no? Arregle, sí Firme contrato para ir ¿Vení con Conchero? ¡Ja, ja! ¡Eh! 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 Ojo que hace un quilombo Si estaba con Conchero ¡Sí! ¡Hace un quilombo! No creo que el Dorima la deje No, no se lo pido permiso Si iría en Conchero ¿Sabés la que hace? ¿Sabés, no? No olvidás Te subimos el telón ahí, ¿eh? Muchachos, vamos a los mensajes Porque hay gente que nos deja mensajes Con respecto al teatro Con respecto al teatro Mirá vos A ver qué nos dicen, muchachos ¿Tenemos? A ver Muchachos Soy Roberto Neto Y me acabo de enterar Que el fútbol o muerte Va a estar en el Gran Rex No te lo podés perder Te invito a que vayan todos, ¿eh? Por favor, no falten Ahí está Roberto Neto Saludándonos Dame más, señor director Dame más Dame más Dame más ¿Cómo le sale el dame más? Hola Héctor, Feo y Tito Ah, bueno Otano Bueno, me importa, lo mismo Acá Sofín Martínez La que le pintó la cara en el ópera No sé si se acuerdan Anda, anda Anda, rubia Anda Después tienen que, les quiero preguntar ¿Quieren que les vuelva a pintar la cara? Que nos vuelva a humillar en el Gran Rex Anda Es mi pregunta Anda ¿Los quieren o no? Anda Anda Por favor Por favor Ahora cualquiera habla Pintale un pollo Pintale con el cosito arriba Más saludos tenemos A ver, muchachos Hola Bueno, ahí está la locomotora Olivera No la estamos escuchando Sí Muchachos Hola Héctor Hola, Feo Hola, Tano Me enteré que van a ser un Gran Rex Y no me invitaron Más mal, escóndanse Porque cuando los encuentre Los voy a cagar a trompadas Uy No, esa es la única mina que le tengo Tomi Invítenla ¿A dónde es que llamas? No, vos te estás cagando ¿Vos te estás cagando? ¿Vos te estás cagando? ¿Vos te estás cagando? ¿Vos te estás cagando? Sentate, dale ¿Estás cagando? Muchachos Bueno, el primero de junio Nos vemos en el Gran Re Vamos al Gran Re Sábado, primero de junio Y después nos vamos a comer Bañado todo, ¿eh? Yo me voy a bañar Me voy a poner perfume Ya le dije a la Moni La Moni va a venir Después vuelve a casa La llevo a casa Y después salimos Porque es hora Tiene que estar cocinada Sí, claro Que tu pibe venga con nosotros Después de tu marido ¿Piba? No, 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 no Yo prefiero que nos se junte con ustedes Dale Ya arreglamos Vamos a la ABC Vamos después Jeje Qué lindo Qué lindo Calle corriente Calle corriente Qué lindo Qué lindo Primero de junio Nos vemos en el Gran Re ¿Qué le iba a decir? Fútbol o muerte ahí Señoras y señores De un trabajo ¿Te va? ¿Te va antes de que te echen? Más bien Por supuesto De un trabajo Te va con la bola bien puesta Más bien Olvidar Ganar es vivir Perder es morir Esto es el fútbol O muerte Más bien Más bien